Su misión será atender a quienes, a su paso por la estación marítima, ya sea por la zona de embarque de vehículos o de pasajeros, precisen atención sanitaria o social. Eso y ofrecer información para minimizar los incidentes. Beber mucha agua, llevar ropa fresca, calzado cómodo, no comer comidas copiosas, sobre todo porque vas a estar mucho tiempo sentado en un vehículo, porque también te vas a desplazar en un barco. Muchas personas son propensas a marearse. Son esos consejos que parecen muy básicos, pero son principales a la hora de no sufrir mareos, no sufrir golpes de calor. Cruz Roja también pone a disposición de la OPE una ambulancia.